Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, a ver, me voy a presentar. Primeramente me voy a presentar, bueno, no olvides de compartir. Ya, voy a enseñar solo un momento mi cámara. Ya. Ya, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Darwin Vincente, ¿no? Mi nombre es Darwin Vincente. Yo soy Darwin Vincente y no soy, para que quede claro, ¿no? Darwin y Wilmer son diferentes personas, ¿ya? Entonces, Wilmer es la persona con la que pasaron laboratorio 1 y 2, ¿no? Entonces, conmigo vamos a pasar el laboratorio 3. Vamos, él sí va a ver como hay clases en que la voy a dar yo, hay clases en que la va a dar Wilmer. El avance va a ser el mismo, ¿ya? El avance va a ser el mismo. Quizá una que otra explicación puede variar, claro, ¿no? Como cualquier otra explicación de auxiliar o docente. Pero sí vamos a turnarnos, ¿ya? Entonces, de todas formas, el objetivo va a ser el mismo, ¿no? Los laboratorios de una manera más dinámica, igual posible. Estamos en un semestre virtual o semi-presencial, como se dice. Entonces, conmigo van a ver, no va a variar mucho, ya en la presentación de informes, en el avance de la clase, ya no va a variar. Entonces, conmigo, ya para comenzar, los que entraron más antes puse este aviso, ¿no? Entonces, comenzamos a las 5 minutos después, ¿no? Porque algunos entran, no todos entran ya a las 4 en punto. A las 4 y 10 se va a tomar la primera asistencia. ¿A qué me refiero? Ya. Nadie va a decir presente. Nadie va a decir aquí estoy. Nadie va a levantar la mano. Lo que yo voy a hacer, ya voy a estar explicando en la mitad de la clase, supongo. O cualquier, o las clases que avancemos conmigo. Yo miro a los participantes en el Zoom y yo les saco fotopantallas, no directamente a mi contestadora. Entonces, esa es la primera asistencia. Los que estén, ya. Por eso es importante que estén con su nombre y apellido. Mejor si es nombre completo. Y enfatice eso en el grupo de WhatsApp porque algunos entran con PC022, con Huawei, no sé, o Sony. Pero será mejor con su nombre y apellido completo, ¿no? Porque son bastantes, ¿no? Y es probable que algunos nombres y apellidos coincidan. ¿Ya? Y la segunda asistencia. La segunda asistencia quiere decir, cuando yo termine de explicar, tomo otra asistencia. Entonces, como mencioné, no igual en el grupo de laboratorio de WhatsApp, lo que va a pasar es, voy a hacer un cruce de asistencia. Y los que, con tal de que haya estado en toda la clase, ¿no? Eso va a garantizar. Entonces, voy a hacer ese cruce, joven. ¿Ya? Y este semestre, a menos conmigo, va a ser así. Porque, bueno, por la razón de que cuando ya el anterior semestre quizá yo era un poco, un poco permisible, ¿no? Era un poco más flexible porque vino esta pandemia, ¿no? Que de alguna u otra forma afectó, ¿no? A todos, en general. Sin embargo, este semestre ya uno escribió sabiendo que puede ser totalmente virtual o semi-presencial. ¿Sí? Voy a hacer esa manera, ¿no? Las dos asistencias, voy a hacer un cruce. Después, esa va a ser la asistencia general. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta a los que yo he hablado en estos momentos? Disculpe, las diapositivas igual se van a subir a Classroom. Sí, ya. Entonces, vamos por ahí. Esta es la diapositiva. Todo esto, ni bien termina en la clase, yo lo voy a subir. Y si vieron, en el Classroom ya está, mandaron al grupo, no se asusten, ¿no? La tarea ya está aquí. Y ya esto les explico al finalizar la clase. Ya termina de explicar y ya les explico, hacen sus preguntas, cómo hacer el informe. Y aquí está más detallado. No sé en sí cómo les habrá dicho, bueno, pero yo lo voy a aplicar. Una que otra cosa, tal vez, vale. Pero lo voy a subir aquí. Las diapositivas. Ahora, el video que ya, alguna mayoría habrá pasado química orgánica o inorgánica virtual. Entonces, saben, ¿no? Que hay video. Y igual yo lo voy a subir, el video de química analítica. Y ya después subo la asistencia. Pero voy a subirlo todo al Classroom, no sé si no se lo ocupa. Lo voy a subir. ¿Alguien tiene otra duda, otra consulta, otra pregunta? Disculpe, ¿se va a grabar la clase hoy? Creo que hay uno que graba. Más que todo, yo no grabo por la razón de que una vez grabé y mi computadora se lenteó, la verdad. Y si hay ya celulares de alta, media gama incluso, ya graban, ¿no? De todas formas, hay que, claro, cualquier de sus compañeros puede grabar, ¿no? Si quieren. De todas formas, aquí yo lo hice más o menos medio explicativo, ¿no? Aquí, ¿qué hacer? No, apuntar dibujo, imagen. Por ejemplo, aquí responder preguntas. Con tal de que con ver las diapositivas ya, ya se entienda. Pero, más que todo, si alguien quiere grabar, lo puede grabar. Pero en el Zoom creo que no está así. Pero si alguien puede grabar y lo puede subir. Creo que subieron la clase de Wimmer. La verdad que, no sé. Entonces, jóvenes, ya. Y al finalizar la clase, mientras yo explico, por favor, esto, cómo se va a hacer el informe, necesito que prendan sus cámaras, para que yo vea que estén atentos o no y cualquier pregunta. O sea, al finalizar solamente. Ahorita nadie enciende. No es necesario, la verdad. No es necesario. Entonces, al finalizar solamente, es importante que estén con su cámara. Ahí yo voy a tomar la respectiva fotocantalla. Al finalizar, ya yo les voy a decir. Entonces, el más, el más está entrando, ya es el último que entra. Entonces, espero unos momentos, voy a sacar la primera fotopantalla y ya vamos a comenzar. Un momento por favor. Sigo tomando la asistencia. No, no me desconecté, pasa que son bastantes. Bueno, pero ya. Ya, ya los tomé todo. Ya entonces, vamos a comenzar con el avance de la materia, Jone. Entonces, si alguien, yo voy a ir explicando, ¿no? Más que todo, explico más que todo la parte práctica. Esto lo hago de forma un poco rápida. Pero si tienen dudas, preguntas, no duden en consultarme, Jone. Entonces, después de interrumpir, después de preguntar, ¿ya? Unas cuantas notaciones, siempre importante que hagan, ¿no? Siempre importante que hagan. Entonces, vamos a continuar, Jone. Entonces, este es el laboratorio número 3, hidrólisis de sales, ¿no? Antes de comenzar con el ingeniero de los ríos, ¿por qué tema van en esa actitud? ¿O por qué parte está explicando cómo van con el avance del ingeniero? Estamos viendo complejos. Estamos viendo iones. Ya. Nomenclatura de iones complejos. Ya. Entonces, sí avanzar, entonces, este tema. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, vamos con hidrólisis. Entonces, mi nombre es Darwin Vincente, ¿no? Darwin Vincente. No soy Wilmer. Algunos me confunden. O ya me escribieron en mi privado. Wilmer me dijeron. No soy Wilmer, soy Darwin. Bueno, entonces, objetivo, ¿no? Objetivo, vamos a ver comportamiento de sales inorgánicas, sales hidrolizables y su pH. Y vamos a ver el equilibrio químico, ¿no? Y el grado de hidrólisis. Entonces, vamos a ver su comportamiento, ¿no? De las reacciones que son de hidrólisis. Entonces, fundamento teórico. Para no repetir lo que está aquí, simplemente, este es lo que está en la guía, ¿no? En la guía. Ahora, simplemente voy a decir de que hidrólisis, una reacción de hidrólisis cuando hay lo que ocurre con los iones, ¿no? Cuando ocurre una reacción con los iones proveniente de la disociación iónica de una sal, ¿no? Entonces, esto proviene de una sal, ¿no? Y reacciona con el agua. Entonces, esa es la reacción, ¿no? De hidrólisis. Una reacción que proviene de iones de una sal disuerta provenientes de la disociación con el agua, ¿ya? Una sal se disocia con el agua. Para explicarlo de una manera mejor, voy a irme a la siguiente diapositiva. Entonces, K sub H es la constante de equilibrio de hidrólisis. Entonces, en química 100 han debido ver, tal vez una gran mayoría, esta fórmula, ¿no? K sub H es la constante de equilibrio de hidrólisis, K W sobre K sub B o sobre K sub A, ya dependiendo, ¿no? Si es una K de una base o si no, de un ácido. Entonces, ya. Para explicarlo de una manera mejor. Hay diferentes sal, ¿no? Aquí está sal, cloruro de sodio, cianuro de sodio, cloruro de amonio, cianuro de amonio. Entonces, una hidrólisis puede variar su pH. Por así decir, este es un pequeño resumen de cómo varía el pH de una hidrólisis. Por ejemplo, si la sal proviene de un ácido fuerte o una base fuerte, su pH es igual a neutro. Entonces, cloruro de sodio, su pH, cualquier concentración que haya, su pH va a ser neutro. Entonces, ¿alguien sabe, a ver, de qué ácido y de qué base fuerte proviene el cloruro de sodio? Hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Está bien, ¿no? Entonces, más que todo, si ven cualquier sal que provenga de un base fuerte o un ácido fuerte, es neutro. Entonces, el segundo punto, no sé por qué lo puse a Rosano. Ah, sí, en otro laboratorio expliqué con Rosano. Ya. Dice, sal que proviene de un ácido débil o una base fuerte. Entonces, aquí tenemos el cianuro de sodio. Entonces, el ácido, como mencionaron, no es base fuerte, hidróxido de sodio. Y un ácido débil es el ácido cianhídrico. ¿Ya? Entonces, ya cuando vemos esto, ya sea, cuando vemos esta sal, ya vamos a saber que su pH es básico. Entonces, ya tengo que enfatizar que la escala de pH va de 0 a 7, ¿no? De 0 a 7. Perdón, de 0 a 14. 7 es neutro, mayor a 7 es básico y menor a 7 es ácido. Entonces, es una pequeña explicación. En cambio, cuando son dos débiles, como el hidróxido de amonio o, en este caso, el cianuro de amonio, va a depender, ¿no? De la constante de acidez y la constante de basicidad. Si es mayor la constante de acidez, su pH va a ser ácido. Si son iguales, su pH va a ser 7 neutro. Y si son, y si la constante de basicidad es mayor, su pH va a ser mayor a 7. Y el grado de hidrólisis es esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que el ingeniero más o menos lo coloca en presencial, lo coloca así, ¿no? X sobre concentración inicial por el 100%. Lo expresaba en términos de porcentaje. Entonces, antes de ir a la parte práctica, ¿alguien tiene alguna duda o pequeña consulta con respecto al fundamento teórico? Entonces, vamos a avanzar con la parte práctica. Entonces, esta es una lista de los materiales y reactivos que en verdad se usarían lo que es en la clase presencial. Es un resumen de todos los materiales que se van a usar. Entonces, vamos a ir con la primera práctica. Entonces, como saben, hay video. Hay video. Aquí la tabla ya está completada. Sin embargo, vamos a ver el video. El video tiene su propio audio. Tiene su propio audio. Pero yo voy a quitarle el audio y voy a hablar, ¿no? Yo mismo. En el video que yo les voy a mandar. Si quieren, pueden verlo otra vez. No hay problema en eso. Lo ven otra vez. Y con el audio mismo del video. Entonces, la experiencia número uno sale hidrolisada. Entonces, este equipo que está aquí. Que está agarrando el operario. Se llama lo que es un pHímetro de mano. Un pHímetro de mano. Entonces, como su nombre lo dice. Para medir pH. Ya hay pH de soluciones. A una determinada concentración. Entonces, el pHímetro de mano. Tal vez, Wilma les había explicado. La verdad, no sé. Que no directamente se enciende y se lo mide. Sino que se lo estabiliza. Se lo estabiliza con ciertas soluciones. Con agua destilada. Entonces, aquí lo aceleré por dos. Está acelerado por dos. Para que el video. Para que no sea muy largo. Entonces, lo que vamos a hacer. Vamos a tener, por así decir. Cuatro. En este caso son tubos de ensayo. O vasos precipitados. Todo ello es de concentración 0,1 molar. Ya 0,1 molar. Y acetato de sodio. Cloruro de sodio. Sulfato de cobre. En este caso va a ser pente hidratado. Y cloruro de amonio. Entonces, lo que se va a hacer. Simplemente. Es tener las soluciones. Y medir el pH. Medir el pH. Ya está estabilizado. El pHímetro. Y primero vamos a proceder con el acetato de sodio. Se lo mide el pH. Y los que vieron aproximadamente. Yo lo que vi. 7,55 por ahí. Entonces, se lo enjuaga con agua destilada. Se lo seca con un papel suave. O una toalla suave. Y se lo vuelve a medir el pH. D. En este caso estamos con el cloruro de amonio. Y ahí ven. Qué valor de pH. Según se ve en el pHímetro. ¿Ven? A ver qué valor se ve. ¿O no se ve la pantalla? 6,83. Ya. Está bien. Ya se está bien. 6,83. Entonces, cada vez que se mide. Se tabulan. Se tabulan los datos. Aquí ya está tabulado. Primero hicimos acetato de sodio. Y luego hicimos el cloruro de amonio. Vamos a seguir. Y se lo procede. A medir el pH del sulfato de cobre. ¿No? Que entiera tabulado. Observamos el pH. Y está como. Aquí se ve. 4,66 aproximadamente. Por ahí. 5,67. Y procedemos a ver con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, ya dijimos anteriormente, que su pH. ¿Qué valor de pH más o menos tiende a tener? ¿Mayor a 7 o menor a 7? ¿Neutro? Sí. Neutro, ¿no? Un pH aproximadamente 7. 7, ¿no? Teóricamente. Entonces, en el pHímetro ya está llegando, ¿no? Con aproximadamente 7. Por ahí. Por ese valor se va. Se estabiliza. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? ¿Ya? Voy a compartir. Esto fue. Se lo aceleró. Porque el video es largo. No, las tres veces son largos. Entonces. En la parte práctica. Era presencial. Se colocaba cuatro vasos precipitados. Tuve ensayo. Y simplemente se medía el pH. Y en la pizarra, estudiantes anotaban el valor de pH que ellos medían. Sin embargo, vamos a comprobar si estos datos están bien o están mal. Entonces. Por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Carla? Por favor. Ya vamos a ver. Vas a ver. El nombre es Emily Rivera. Ya voy a ver si la acepto. Gracias. Sí. Es que estaban escribiendo eso en el grupo. No sé si lo ha visto. Siguiendo El acetato de sodio Tiene 7,57 Su pH experimental Que se vio Entonces ¿Qué vimos anteriormente? El acetato de sodio A ver, ¿de qué sal Y de qué base Proviene? ¿De qué sal Y de qué base está proveniendo El acetato de sodio? De hidróxido de sodio Y de ácido acético Está bien, ¿no? De hidróxido de sodio Y del ácido acético Entonces Su pH Tiende mayor a 7 Ya su pH Es mayor a 7 Entonces ¿Qué es lo que Decimos, no? Entonces decimos Si su pH Es mayor a 7 Entonces Aquí está Es básico Entonces proviene De una base fuerte Y un ácido débil, ¿no? Y es correcto, ¿no? Porque el acetato de sodio Porque el acetato de sodio Proviene de El hidróxido de sodio Que es una base fuerte Y el ácido acético Que es una base débil Entonces dice Que su pH Tiende a ser mayor a 7 Entonces Por así decir, ¿no? Como el cloruro de amonio ¿No? El cloruro de amonio Viene de un ácido fuerte Que es el Por así decir Aquí está Un ácido fuerte Que es el ácido clorhérico Y de una Base débil Que es el hidróxido de amonio ¿No? Entonces Su pH Tiene a ser ácido, ¿no? Porque proviene Aquí está el mismo ejemplo, ¿no? Cloruro de amonio Proviene de un ácido fuerte Y una base débil Entonces Prácticamente Conociendo ya De dónde provienen las sales Podemos Por así decir No predecir Sino ya conocer Qué valores de pH Van a tener ¿No? Qué valores de pH Van a Tener Esa sería La experiencia aún Antes que yo le explique Esta pequeña Fila ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Entonces En esta tabla En esta En esta celda Dice Sal hidrolizable ¿Sí o no? Entonces Hay que colocar aquí Sí, sí No, no, no Sí ¿Alguien cómo puedo saber? Entonces Una sal hidrolizable Si quieren Pueden anotarlo O no O ya directo Si tienen apuntes Pueden ya colocar la respuesta ¿No? Pero ya Quiero mencionar Una sal Ya Solamente reacciona Con el agua Es decir Solamente se hidroliza Los cationes O aniones Que provienen De un ácido O una base débil ¿Ya? De un ácido O una base débil Por así decir El acetato de sodio Proviene de Una base Fuerte Y un ácido débil Entonces Como proviene De un ácido fuerte Aquí va a ser Sí Sí Entonces El cloruro de sodio Proviene De un ácido fuerte Y también De una base De una base fuerte Los dos son fuertes Entonces Aquí no Entonces De esa simple manera Lo completa Aquí sí No O no sí Dependiendo Si proviene De un ácido fuerte O De una base débil Entonces La manera De completar Esta pequeña Tableta ¿Alguna pregunta? Entonces Esta sería la experiencia Uno Medir el pH De ciertas sales Hidrolizables ¿No? La experiencia Número dos Se llama Lo que es Constante Y grado de hidrólisis Eso es lo que se quiere Hallar Entonces Lo que hay que hacer Es preparar Una solución De 100 mililitros De Acetato de sodio De preparar 100 mililitros De una solución Con 1,4 gramos De acetato de sodio Entonces Esta parte Igual está explicada En el video Y medir el pH Aquí ya está El pH Experimental Sin embargo Vamos a ver Esa parte del video Constante Y grado de hidrólisis Entonces Lo que hacemos Es medir 1,4 gramos De acetato de sodio Ya medimos Aproximadamente 1,4 gramos Y está Para hacer el salto 1,40 41 gramos Se los mide Y vamos a preparar Unos 100 mililitros De solución Entonces Coloco Al agua destilada Lo agito Y lo coloco A mi matrata Por agua Entonces En química 100 Les habrán explicado ¿No? Auxiliares Que Se le hacen Unas dos O tres Enjuagadas Con agua destilada Al vaso Donde se preparó Donde se preparó La solución Con el motivo Con la razón De que Se quedan Ciertas Partículas Ciertas Muestras ¿No? Y es para Aprovechar Toda la muestra Toda la sal Que se pesó Entonces De esa manera Igual Se procede A realizar Ya Y se mide Que esté En el aforo Ya Se lo En este caso Está De verdad Cámara rápida Y lo que se hace Es agitar El matraz ¿No? Esa es la forma Correcta De agitarlo No hay que agarrar Directamente El cuello ¿No? Sino De la parte superior Y de la parte inferior ¿No? Y lo que hacemos Es la La solución Que se preparó Lo que hay que hacer Es vaciarlo A un vaso precipitado Claro Primero Igual se lo enjuaga Lo que es el vaso Se lo hace Claro Se lo hace enjuagada Con agua destilada Y también Se lo tiene que hacer Con un poco De la solución Que se va a medir El pH ¿No? Si bien aquí Coloca agua La solución Lo verte ¿No? Con la mano Dos veces Y ya Va a proceder A medir El pH Y ahí se ve Más o menos ¿Qué valor Aproximadamente Tiene ¿Qué valor Tiene Aproximadamente El cachímetro El valor De la solución 7,63 Ya está bien ¿No? 7,63 ¿No? Entonces A 64 Por ahí va A 63 64 Se está estabilizando Ya después De pasar tiempo Va por 7,85 Y ahí se está quedando Está acelerado Por dos El video Y En la práctica Simplemente Se hace eso Si estuvieron A presenciar Conmigo Con Wilmer Marían eso Prepara 1,4 Gramos De acetato De sodio Prepara Una solución En 100 mililitros Y se mide El pH Y anota El pH 7,64 Entonces En esta parte Práctica ¿Alguien tiene Alguna duda Alguna pregunta Alguna consulta? Es solo con el acetato De sodio ¿No ven? En esta experiencia Sí, en el acetato De sodio Con el acetato De sodio Se hace esta parte Práctica Gracias Entonces Ya Se llama Constante Y Para esa experiencia Solo el pH Vamos a medir Se mide el pH Y la razón Por la cual Hay medida Que se Se Anota La constante De grado De ilusis Es que De acuerdo A este dato Que sacamos pH Y de acuerdo Con gramos Vemos Con la masa El acetato De sodio Y con el volumen Del matra Está aforado Se puede calcular Se puede calcular La molaridad ¿No? Molaridad Se puede calcular Entonces En los puntos mínimos De reporte Es decir Más adelante Le va a pedir De esta experiencia Por así decir Hay la constante Hay el grado De hidrólisis ¿No? Entonces Es como un dato Es como una práctica En verdad Es una práctica Pero para una solución Medimos el pH Y ya se puede Calcular molaridad Se puede calcular Grado de hidrólisis Podemos calcular Pero el procedimiento Que dice en la guía Que lo que se hace En verdad En presencial Este es el procedimiento Entonces Esa es la experiencia Número 2 Lo que en verdad Se enfatiza Por así decir En la clase Es experiencia 3 La experiencia 4 Neutralización Entonces Vamos a ir Con la experiencia 3 Esta experiencia 3 Lo que Como en la clase Usualmente iban a ser Por clase Iban a ser 40 Por así decir Todos los mesones Iban a estar llenos Entonces Todos iban a ser esto En verdad Todos Al menos conmigo Todos hacían esto Traía 8 buretas 8 más atrás El de Meyer Y todos titulaban Entonces Esta experiencia Hacían unos cuantos mesones ¿No? Como todos Y estos sí Hacían todo Entonces Para no explicar aquí Y hacerlo más dinámico Vamos con esta parte del video Entonces Lo que vamos a hacer ¿Sí? Ya Primero Primero Aquí No es un laboratorio Ya porque Porque esta es Química analítica Y es analítica No es orgánica Ni general ¿No? Química analítica Entonces Lo que se hace Y ahí Verter Una parte De la solución A la bureta Y se la enjuaga Y se la enjuaga Y se la enjuaga Y se la enjuaga A las paredes Y se almacena Cierta cantidad De burbujas Ya se almacena Cierta cantidad De burbujas Entonces Lo que hay que hacer Es quitarles La burbuja Aquí quizás No se puede apreciar bien Pero Si lo ven El video Lo quita La burbuja ¿No? Que está en cámara rápida Y ya está Entonces Se procede A enjuagar Las paredes De la Bureta Y también A quitar Las burbujas Ahí está El guil ¿No? Para los que no lo conocen Y Este Bureta ¿De qué Medida es? A ver De 25 ml Entonces Lo que hay que hacer Es colocar El hidróxido De sodio Hasta 25 ml Entonces Aquí lo coloca Y lo mire bien Claro Si me pasé Claro Lo abre la llave Hasta que Que esté Hasta 25 ml ¿No? Y Voy a preparar Ácido clorhídrico 0,1 Normal Y voy a verter ¿Cuánto? Aquí Dicha Ya Ácido clorhídrico Verte 25 ml Ya 25 ml Solución De ácido clorhídrico Entonces Ese ácido Con una pipeta Forada No una pipeta Graduada Sino una pipeta Forada Vamos a verter Una licuota De 25 ml Dentro De Matraz Erlenmeyer Y Lo que vamos a hacer Mira por favor Ya Aquí ya están claros Con los datos ¿No? Con los datos puestos Entonces Dicen Vamos a medir El pH Para Dice aquí 0 ml De hidróxido de sodio Quiero decir Cuando Por así decirlo Cuando Se Neutralizó Con 0 ml De hidróxido de sodio Es decir Con nada Es decir Solo se va a medir El pH Del Ácido clorhídrico ¿Ya? Entonces Neutralización Es la reacción Que Se da Entre un ácido Y una base Para formar Sal y agua Ya repito En la reacción En la cual Se da Entre Un ácido Y una base Para dar Lo que Sal y agua Entonces Ya Vamos a Proceder Entonces Vamos a medir Esto es El volumen Gastado De hidróxido de sodio Aquí dice 0 ml Es decir Que No se utilizó Nada de Hidróxido de sodio Por esa razón Aquí directamente Ya Aquí está Directamente Del matraz Está sacado ¿No? Aquí se preparó Con pH Y le dimos El pH En la escala De pH Que valores Y ahí está Anotando Después se ve En fotos Se ve En videos Luego lo que Vamos a hacer Es añadir Unas 3 a 4 gotas De fenostaleína Eso Es un indicador ¿No? Indicador Entonces A ver La fenostaleína Hay dos colores ¿No? Dos colores Que 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 cambia La fenostaleína ¿Qué colores son? Si alguien se acuerda O alguien conoce Rosado Pálido Ya es Por así decir Incoloro Y Fucsia ¿No? Rosado ¿Ya? Cuando está Incoloro Es decir Miren Por favor Lo voy a Atresar el video Le añadió Dos a tres gotas Y está Incoloro Eso quiere decir Por así decir En el rango De ácido No tiene color Sin embargo Se va a tornar Un color rosa Cuando ya Esté Ya esté En la fase Básica Por así decir Pasa que El fenostaleína Explicaba Una forma rápida Porque esto Igual Se ve ¿No? Se ve En las prácticas De quimicación La fenostaleína Marca Un rango De viraje Incoloro Y un rango De viraje Color Rosa Lila ¿No? Entonces Por esa razón Cuando se añade Ácido Pero cuando añadimos Hidróxido De sodio Vamos a ver Que se va a tornar Un poco Ya se va a ir Tornando Un poco Fucsia Un poco Rosado Entonces Lo que vamos a hacer Es neutralizar Entonces A ver más La lente Quiero explicar Un detalle más Vamos Miren por favor A ver ¿Cómo utilizar Lo que es La bureta? Wilmer Aquí se ve Lo que se está haciendo En la práctica Wilmer Wilmer Es zurdo Es Izquierdo ¿Por qué explico esto? Él es zurdo Y con su mano derecha Él sostiene De esta manera La llave De la bureta Ya De esta manera Y con su mano izquierda Como es zurdo Va a agitar Constantemente El matraz El Emeyer Ya Entonces De esta manera Agita Con su mano izquierda Miren Aquí no está acelerado De esta manera Se lo agita Ya Después aparece El acelerado Por dos Ya Pero Con la mano izquierda Como es zurdo Agita El matraz El Emeyer Y gota A gota Abre la llave De la bureta Para Neutralizar El ácido ¿Ya? Entonces Si yo soy derecho Esto va a estar Al revés ¿No? Mi mano izquierda Va a estar En la llave De la bureta Y mi mano derecha Va a estar Por así decir Agitando el matraz ¿No? Agitando el matraz El Emeyer Entonces Gota a gota Tiene que Que Ir Tenemos que ir Neutralizando El ácido ¿No? Con hidróxido de sodio Entonces Eso es lo que hace En el video Y hay que mencionar Tenemos Ya ahorita Menciono Ya En este caso No cambió nada Porque Lo que tenemos Que hacer es Anotar Se gastaron 24 ml De Hidróxido de sodio Y lo que vamos a hacer Entonces Es anotar ¿No? Aquí en el video Se lo Agita Y Cuando esté 24 Paramos Y vamos a medir El pH Ahí está viendo Que esté 24 ¿No? 24 ml Se hayan gastado Del hidróxido Y vamos a medir El pH Entonces De esa manera Se lo hace ¿No? Aquí Si vuelve En su cabeza Dice Como 25 ml ¿No? Se lo hizo Lo más rápido El video ¿No? Lo más rápido El video Y Eso se lo hace En cada práctica Es decir Se gasta 24 ml Se gasta 24 ml De La bureta Lo paramos Ahí Medimos El pH Dentro Del Matraje Leme Luego Añadimos 0,9 Mililitros De hidróxido Y medimos El pH Añadimos 0,1 ml Hacia hasta 25 Y ya medimos El pH Entonces Lo que estamos Haciendo aquí Es medir El pH De acuerdo Al Volumen Gastado De acuerdo Al volumen Gastado De Hidróxido De sodio Eso quiere decir Cuando más Añadamos Hidróxido De sodio Que es lo que Vemos ¿No? Que el pH Experimental Está subiendo ¿Por qué ¿Por qué Razón? A ver La reacción Del ácido Fluorhídrico Y del hidróxido De sodio ¿Qué productos Me dan? A ver ¿Qué productos Me dan Cuando hago Reaccionar Desarroxido De sodio De sodio Cloruro De sodio Y más agua ¿No? Más agua Entonces El pH Cloruro de sodio Ya vimos que su pH Es 7 ¿No? Por esa razón Por esa razón Estamos naturalizando Estamos Se está produciendo Cloruro de sodio Y agua Entonces el pH Es 7 Entonces en el video Para ya ir Escribiendo En esta parte Cada vez Que se anota El volumen Cada vez Que gastamos El volumen Del hidróxido De sodio Medimos El pH ¿No? Medimos el pH Entonces Vemos aquí Que se está Tornando Un color A ver ¿Cómo se vieron aquí? Mira por favor El matraje El de mayor Está ahí Incoloro Y vemos Que está rosa ¿No? Ya se está haciendo fucsia Sin embargo Por esa razón Hay que agitarlo Constantemente Ya constantemente Por la razón De que Yo agitándolo Vuelve Incolor Entonces yo tengo Que agitarlo Y después De unos 10 segundos Si sigue ese color Es que decir Que ya se neutralizó Es que decir Que neutralizamos Todo el ácido Que hicimos Reaccionar el ácido Con el hidróxido De sodio Para dar lugar Al cloruro De sodio Y agua Entonces Por esa razón Se la agita Constantemente Entonces Ahí ya se anotó El volumen Ya El último volumen Gastado Que fue De 26 ml Separó La bureta Y Anotamos Colocamos Y vamos a anotar El pH El pH Estos son Los valores Los valores Que Que se midió Aquí Aquí está Está tapado La verdad Que se tomó Una mala foto Está tapado Pero aquí pH 1 Cuando se llega 0 ml Es decir Cuando al ácido No se le añadió Ni una gota De hidróxido Cuando se añadió 24 ml Sub pH 5 Cuando se añadió 24,9 Sub pH 5,5 Claro Esto se lo hizo Con un papel pH Sin embargo En verdad Se lo tiene que medir Con pHímetro Sería lo correcto Entonces Esa es la práctica En verdad Que se realiza Que se realiza En La clase De laboratorio Es decir Eso es lo que haríamos En verdad Vamos a titular Y Al hidróxido de sodio Lo vamos a neutralizar Perdón Con hidróxido de sodio De acuerdo A estos volúmen gastados Estos volúmen Y se llena La tabla Llenamos la tabla ¿Alguien tiene Una duda Una pregunta ¿Alguna consulta? No Yo una duda No hay que decir Que la bureta Es de 25 ml No entiendo Eso como Es que gastan 26 ml Ah ya Entonces Ya Perdón Se me pasó De esta parte Ya la bureta Es de 25 ¿No? ¿De dónde está El video? Aquí está Ya Está bien Que tenga la pregunta Ya Cuando ya esté Por así decir Acabándose la bureta Si ya esté En lo último Claro Lo llenamos la bureta Otra vez Hasta una cierta cantidad Pero ya vamos a tener Una referencia ¿No? Es decir Si queda hasta cero Añadíamos 10 ml más ¿No? Entonces De esos 10 ml Hay que añadirle ¿Cuánto? Hay que añadirle Cero como un ml Y al otro solamente Más Hasta que llegue A un ml Entonces llenando Otra vez la bureta Ya entonces Cuando ya se termina La bureta Tengo que tener Un valor De referencia Hasta donde Dejé El líquido Es decir La solución Aumento Y ya Me hago referencia ¿No? De acuerdo Después cuánto Gasté ¿No? Por diferencia ¿No? Por simple diferencia Dudas, preguntas, consultas Alguien tuviera Y ese Disculpe ¿Por qué dijo Que el pH Aumenta Mientras más Que añada Hidróxido de soya? Sí El pH Aumenta ¿Por qué razón? Sí Aumenta Aumenta Sí Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ya Porque Ya está bien Que pregunta El hidróxido de sodio La voy a escribir Aquí Aquí directamente Donde Ya aquí Creo que he clicado Ya Hidróxido de sodio Su pH Es menor a 7 ¿No? Aquí ya medimos ¿No? Su pH Es un ácido ¿No? Su pH es 1 Aquí está 1 Entonces Añadiendo Hidróxido de sodio A una cierta concentración Mira por favor Su pH del hidróxido Por así decir Digamos que Es 1 Ya estamos Experimentalmente es 1 Y del Y del hidróxido de sodio Es mayor a 7 O sea mayor a 7 Entonces Añadiendo Ácido clorídico Hidróxido de sodio Lo que estamos haciendo es neutralizar ¿No? Es decir Si el ácido Tiene un pH Menor a 7 Y el hidróxido Tiene un pH Mayor a 7 Juntando dos soluciones Neutralizando Estamos por así decir El ejemplo más sencillo Que le puedo decir Es Tenemos un agua hirviendo ¿No? Y le echamos Agua súper fría ¿Cuál va a ser el resultado De la mezcla De esas dos aguas? Es decir Como una media ¿No? Es decir Si añadimos agua hirviendo A 100 grados ¿No? Y añadimos Agua igual ¿No? A 10 grados centígrados El resultado final Va a ser como quizás 50 y tanto Por ahí ¿No? Entonces de esa manera ¿No? Añadiendo una solución Que su pH sea ácido Y una solución Que su pH sea básico Estamos neutralizando ¿No? Neutralizando Y de esa manera No sé si se entendió Si hay otra duda Otra pregunta Y esta es la reacción Ácido clorhérico Más hidróxido de sodio Leche de reacción Cloruro de sodio Más agua ¿No? Entonces Vamos a ir ahora Si alguien tiene dudas Pregunta La experiencia 3 Entonces Vamos a ir ahora A la experiencia Número 4 Lo que vamos a hacer En la experiencia 4 Aquí están 50 ml De acetato de sodio 0,2 normal Vamos Ya Se prepara Esta cantidad Pero Se va a añadir 25 ml Ya Añadimos 25 ml Aquí al matraz Es decir Preparamos esto Pero solo sacamos Una alícuota De 25 Ya Eso Creo que se Que se entienda Se prepara 50 Pero se saca Una alícuota De 25 Al matraz El de medio De esos 50 Añadimos 25 A este matraz Ya Y Medimos el pH Agregamos Dos gotas Naranjas de metilo Y neutralizamos Pero con ácido Ya Con ácido Hasta que el indicador Cambie de color De naranja A rojo Y volvemos A medir el pH Entonces Explicando otra vez Eso Vamos Al video Esa es De la anterior Práctica Ahora vamos Con neutralización Y grado De hidróliza Entonces La misma manera El acetato De sodio Que se preparó Pero este Es el ácido Estamos En la bureta Está el ácido Ya en la bureta Está el ácido Entonces Y vamos La misma manera Que hicimos Se enjuaga Las paredes De la bureta Y quitamos La burbuja Ya Y añadimos El ácido Hasta Esta sociedad Wilmer Añadimos El ácido Hasta Los 25 ml Y ahí Tenemos El acetato De sodio 0,2 0,2 molar Y Vamos a sacar Una alícuota Es decir 25 ml Ya Ahí ya se lo está colocando Y medimos El pH ¿No? Primero Hay que medir El pH Ya En este caso Con un papel El pH Y No echamos el valor ¿No? Aquí no se ve bien Pero aquí dice pH 7,5 Aproximadamente Vg Es volumen gastado Ya Entonces Dice 0 ml Es porque no se añadió Ni una Cantidad Del ácido Fluorhídrico ¿No? Entonces Como dice ¿No? En la diapositiva Vamos a añadir Dos a tres gotas De Naranja De metilo ¿Ya? La agitamos Y Vamos a proceder A titular ¿No? Ahí va a estar Explicando otra vez Wilmer es zurdo Y está más Empatizado ¿No? Con su mano derecha Va a sostener La bureta Y con la mano izquierda Con el zurdo Ya de esa manera ¿No? Dedo índice El dedo medio A una llave Y el dedo gordo A la otra llave Y con la otra mano Esto está en cámara normal Ya en cámara normal Y con la otra mano Va a proceder A agitar El Matrá Y añadiendo Gota a gota El ácido ¿Ya? Y vemos Está acelerado por dos Vemos que Estamos añadiendo El ácido Y aquí está apuntando al papel Me olvidé mencionar En la anterior Práctica Se coloca Una base Blanca En este caso Un papel Para apreciar mejor El cambio de color ¿No? De acuerdo al fondo blanco Por eso igual En la anterior práctica Este video de la anterior Colocamos Hoja blanca Para que se Aprecie Mejor el color ¿No? A rosado A lil Rosado bajito Entonces De esta manera Igual Se coloca La base Blanca Para Apreciar mejor El cambio De color Que haya ¿Por qué razón? Porque Aquí vemos El color inicial Es amarillo ¿No? Cuando se añadió Lo que es El Naranja De metilo ¿No? A acetato de sodio Entonces Aquí dice rojo ¿No? Pero en verdad Tiene que estar Un rojo En verdad Como un rojo Anaranjado A veces lo voy a cambiar ¿No? Naranja ¿No? Porque Si se pasa a rojo Puede decir que No tiene que pasarse No tiene Ni bien haya ese cambio De color Levemente Hay que Hay que parar ¿No? Porque cuando Pase eso Es porque ya llegó Ya se lo neutralizó ¿Ya? Entonces Por esa manera Hay que estar atento Por eso dice ¿No? Neutralizar Un enlace Hasta que haya El cambio De color Entonces aquí Si se gastó 25 Añado más ¿No? Añado más Ya vimos Se vio ¿No? Al menos Lo voy a retrasar Aquí Hasta 25 Ya llegó ¿No? Y Llega hasta 25 Lo paro ¿Por qué? Y le añado Más ácido ¿No? Hasta un valor De referencia De referencia En este caso Hasta 25 Y ya procedo ¿No? Yo ya sé Que tengo 25 ml De De Que ya lo Añadí ¿No? Entonces sigo Neutralizando Y ya Hasta que haya Ese cambio De color No Otra más Y agito ¿No? Hay que agitar Constantemente Por ahí me da Un dato falso ¿No? Como en la anterior Prática Pero por eso Hay que agitar Constantemente Y anoto El volumen Gastado Entonces voy a Medir El pH pH 4 Y volumen Gastado El primero Se gastó 25 ¿No? Se añadió Se añadió Otro 25 Y se gastó Esa es la diferencia ¿No? Como 8,3 ¿No? Pero el total Volumen gastado P33 ml Y esos datos Están Aquí Volumen total Gastado ¿No? Gastado 33,6 ml Y el color Final ¿No? El color Final Del De 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 Tocarlo Anaranjado Ya Porque No tiene Que pasarse Ya Porque Añadiendo Un poco Más De Ácido Añadiendo Un poco Más De Ácido Ya Se Se Pasa ¿No? Se Pasa La Anorrización Está mal ¿No? Entonces hay que estar Atento Más Que esté Más Más Amaranjado Y Entonces Y Se Rellena ¿No? Se Rellena Este Dato Entonces De Esta Parte Practical ¿Alguien Tiene Alguna Duda Alguna Pregunta Alguna Consulta? Entonces Ya Enverdad Esto Una parte Prática Conmigo Porque Voy conmigo Presencial Se hace eso Ya Se le llena Esos datos ¿No? Y de verdad Si bien En esta parte Virtual Se hacen Rápido No Parece Rápido Pero Presencial De verdad Que toma su tiempo Esto toma su tiempo Preparar La solución Añadir ¿No? Entonces Esa Verdad Es la parte Práctica ¿Ya? Entonces Acá Unos Puntos mínimos De reporte Esto es lo que Yo saco Información De la guía Ya no No añado Más Para Más Que yo me inventé Entonces La guía Son Estos puntos mínimos De reporte Hay que responder Y anotar Y anotar Las ecuaciones Químicas Que ocurren En los cuatro Puntos De desarrollo Experimental De la parte 4.1 Determinar El pH Teórico De las soluciones Entonces Para así decir Se los voy a explicar Un poquito 4.1 Esto Entonces Conociendo ¿No? El acetato De sodio Concentración Cero Como Amular Y se tiene El dato Se tiene El dato De Ya Estaba con El micrófono Encendido Se tiene El dato De concentración Y buscando Su Constante Ya puedo Hallar ¿No? El pH Teórico Entonces De esa manera ¿No? Eso es lo que Pide Determinar El pH Teórico Entonces Tenemos concentración Y ya puedo Buscar La Constante No se busca Enter No se busca Constante De De la Por ejemplo Constante Del Ácido acético Va a dar K sub A Y lo que yo Tengo que hacer Es Usar K sub H No K sub H No tengo que usar K sub A Sino K sub H Y Hay o el pH Teórico Si se aproxima O si es igual Un poco menor Un poco mayor ¿No? Aquí dice ¿No? Aquí dice Cómo Cómo va a variar ¿No? Aquí dice Cómo varía El pH Y también Aquí dice Cómo Si tenemos Caso A Tengo que Hacer esta operación Con K W Y Hallar Caso H Si tenemos Caso B Lo mismo Con Caso H En hidrólisis Siempre Caso H Igual Para ese examen Les puede servir ¿No? Si dice hidrólisis No tengo que usar Caso A El dato Que me va El ingeniero Sino Dividir ¿No? A ver KW ¿Qué valor tiene? ¿Se acuerdan? ¿Qué valor tiene KW? 1 por 10 A la menos 14 Si no 10 a la menos 14 ¿No? Está bien ¿No? Es suficiente Que decir 10 a la menos 14 Entonces de esa manera ¿No? Y cuestionario Siguien viendo Esto es demasiado largo Hay preguntas Como para investigar ¿No? Investigar Sin embargo A ver aquí A un momento Como Viendo De verdad Viendo que es un poco largo Es largo ¿No? Aquí ya Ya veo Que van a hacer ejercicio ¿No? Entonces en la parte Cuestionario Simplemente Voy a quitar Los que se hacen ejercicio ¿No? O sea esto Bueno A ver Esto ¿Ya? Por así decir No es nada De otro mundo ¿No? Por así ¿Qué pH teórico Deben tener Las siguientes soluciones? Y aquí ya lo vimos ¿No? El acetato de sodio ¿Qué pH debe tener? Mayor a 7 ¿No? Porque el hidróxido de sodio Es Una base Fuerte ¿No? Entonces Aquí hay más preguntas Y tienen que responder Las preguntas Al cuestionario Bibliografía ¿No? Entonces Las Por así decir Dice Anotarles Las bibliografías De dónde se obtuvo Información Para responder Al cuestionario ¿No? Entonces Estas preguntas Saqué De una página ¿No? O sea No tiene que colgar Todo el URL Quizás Lo principal ¿No? .com O .bo O .ed O si coloqué De un libro A del libro Coloco el nombre Autor del libro O Si es En caso de que sea De la clase El ingeniero A la clase El ingeniero Ah No se explicó En la clase En la clase El laboratorio Coloca No se explicó Esta parte En la clase El laboratorio Y hacer Y hacer Conclusiones ¿No? Conclusiones Como saben Siempre se debe Responder A los objetivos ¿No? Porque una conclusión Es si se cumplieron O no Los objetivos De la clase Por así decir ¿No? El laboratorio Química 100 Que todos Pasamos El laboratorio 1 Es material ¿No? De uso común Entonces El objetivo Es conocer Los materiales La conclusión Si se llegó O no A conocer Los materiales ¿No? Su uso La función Los cuidados ¿Ya? Entonces La conclusión Eso No tiene que ser Respondida Al objetivo Y no tiene que decirse En primera persona ¿No? Por así decir Pudimos ver O No sé No hay que decir Pudimos Ni vimos Puede ser Se pudo ver Se vio Se apreció Se determinó Se midió ¿No? Se dice Medimos Se midió Ya entonces No hay que hablar En primera persona ¿No? En la conclusión De verdad Por así decir La parte más importante De 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 Del laboratorio Entonces ¿Alguien tiene alguna Duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Antes de que yo explique ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? El La guía El informe Perdón Ya entonces Como no hay duda Espera un momento Voy a sacar Otra foto Pantalla ¿Sí? Una segunda Gracias ¿Alguna? Gracias. Para que sea un poco más, necesito por favor que encendan su cámara, yo también voy a enseñar la mía, así que para que yo vea igual que sí estamos, ¿no? Porque entonces por favor enseñamos la cámara, voy a sacar después con todo, así que enseñamos la cámara, bueno, mientras yo voy a explicar igual cómo hacer el informe, así que vamos a enseñar la cámara a jóvenes, voy a explicar cómo hacer el informe, ya, entonces a ver los participantes, ya, entonces esto yo lo coloqué, ya Juan, yo lo coloqué antes de iniciar la clase, siempre voy a colocarlo, siempre voy a colocarlo antes de que inicié, ya, entonces, ya, si tienen dudas, preguntas, me hacen, ya, porque este es el momento para que yo les explique cómo hacer el informe, ya, aquí dice, ajuntar el informe realizado a mano, a mano, con lapicero en cualquier tipo de hoja, entonces puede hacerlo en hoja boom, o si quiere en hoja, en hoja con cuadriculado, ya, solo en formato PDF, ya, formato PDF con la siguiente indicación, entonces lo que van a hacer, explicando a lo rápido, ya, a lo rápido, ahorita voy a explicarlo con detalle, esto,